¿Cuántos días faltan para que nos demos cuenta? De que nuestra libertad es algo que se inventa Dime algo cierto, depende de lo que sientas ¿Cuántos ponen sentimientos? ¿Cuántos piensan en la venta? ¿Cuántos se alimentan vendiendo su cántico? ¿Cuántos rentas según tus cuentas, matemático? ¿Cuántos metros tiene mi campo semántico? semántico, cuántos universos caben en mi verso cuántico, cuántos pagarían por cumplir su fantasía, cuántos pezan pidiendo un milagro al santo, me lo imagino pero mis números no son buenas guías, saca tú la cuenta y dime si es tanto, que yo ya estoy cura de espanto y tan solo me limito a ser la cuerda en esa guitarra vibrando, dando el tono justo mientras ando, más allá de cifras el suelo que pisa se va alejando, vivo preguntando cuánto y no tengo por qué, pero tengo dónde, cómo y cuándo, aquí, ahora y de la forma que sé, nada soy, luego un día fue y será porque avanzo, cuánto, solo es una trivia que repito, en los universos de este verso en el que habito, dime cuánto quieres yo te invito, cada vez que suelo en tu cadena resucito. Cuánto tiempo pasa en este reloj que se para, cuántos momentos vale lo que el dinero no paga, dime algo cierto, mejor no digas nada, que luego todo se sabe y la verdad sale sola y se clava, cuánta soledad duerme en esa cama, cuánto amor que mata, cuántos matan por lo que aman, dime si soy real o solo un holograma, que no sé bien lo que soy si no me miras, si no me llamas, cuánto deliras, letras viciadas, cuántas voces siguen siendo hoy en día silenciadas, cuántas veces perdí la razón de entrada, cuánto pierde el que solo piensa en lo que gana, cuántos sueños se suicidaron por la mañana y cuánto empeño en usar la fuerza y no la maña, cuánto cuesta sacar a flote cada palabra, cuánto te conté, cuántas veces quedé sin habla. Cada vez que sueno en tu cadena resucito. Vivo preguntando cuánto y no tengo por qué, pero tengo dónde, cómo y cuándo, aquí, ahora y de la forma que sé, nada soy lo que un día fue y será porque avanzo. Cuánto, solo es una tervia que repito, en los universos de este verso en el que habito, dime cuánto quieres, yo te invito, cada vez que sueno en tu cadena resucito. ¡Gracias!